Y pesar que te cargaba en mis brazos en el día de ayer Tan rápido y a quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar el ser más hermoso que te has convertido Como si de arriba me vieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive en el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me vieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás mi pequeña Como un regalo que no merecí Como si de arriba me vieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Ojalá pudiese pedirte que ya ¡ artık no crezcas más ¡Gracias!